La sangre sigue derramándose en las carreteras del país por la irresponsabilidad de los conductores. 16 fallecidos y 43 lesionados, reporta la Dirección General de Tránsito Nacional del 11 al 17 de marzo. Si comparamos con la semana anterior, disminuimos en 3 las personas fallecidas, incrementamos en 15 los lesionados y en 83 las condiciones. De estas 16 personas fallecidas, 10 fueron conductores. Importante resaltar que de estos 10 conductores y conductoras, 6 fueron conductores de motocicleta, 4 pasajeros, de los cuales 2 pasajeros de motocicleta y 2 peatones. Se aplicaron más de 5.000 multas y se realizaron 1.444 pruebas de alcoholemia, como medida preventiva para contrarrestar las principales causas de accidentes con víctimas. Amanecimos con 13 personas fallecidas más que el año pasado, 117 personas fallecidas en motocicletas, 10 más que el año pasado. Diminuimos, hoy amanecimos con menos 84 personas lesionadas, tenemos más accidentes, por eso insistimos en las recomendaciones, sobre todo de cara a la próxima semana, que es la semana mayor. Se ocuparon 224 motocicletas a personas que conducían en estado de ebriedad y sin documentación. A pesar de estos números, se sigue capacitando sobre la Cartilla de Educación Vial para proteger la vida. Más de 640 visitas casa a casa, con 2.338 protagonistas, caminatas que realizamos por las principales calles de los municipios, sobre todo los municipios más afectados por los accidentes de tránsito, con el EMA motociclista a salvar tu vida. En esta campaña, en esta caminata, participaron 2.006 protagonistas. Continuamos visitando mercados, paradas, terminales de buses, recordemos que tenemos 45 terminales de buses intermunicipales priorizadas en este plan verano, conversando con los pasajeros, con los conductores, con los asidos visitantes de centros de compras y mercados, para brindar las recomendaciones pertinentes y entregar la Cartilla para la Educación Vial para la Protección de la Vida. En más del 48% de los fallecidos, Tránsito Nacional señala que estuvo presente el exceso de velocidad. En esta temporada de Semana Santa, en los 153 municipios del país, habrá presencia policial. Reina Ramírez, Lo que se vive. Reina Ramírez, Lo que se vive.